Música Alright, este es el original latino, fresh kickin' for us one more time Y cada vez que yo canto, guay, mira como actúa mi al So escúchame ahora en el reggae this time Oh boy, ella se arrebata, bata, 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 blan, blan, se arrebata Yo no sé lo que le pasa, esa chica se alborota Bota, 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 boy, boy, se alborota como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata, bata, 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 blan, blan, se arrebata Yo no sé lo que le pasa, esa chica se alborota Bota, 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 boy, boy, se alborota como que se vuelve Escuchen estos señores, pero no se asombre Yo tengo un gran problema con mi chica Dolores Ella es tan hermosa que parece una rosa Cualquiera pensaría que es una actriz famosa Su linda figura deja mucho que hablar Hombre la desea, mujer está envidia Tiene casa, tiene carro y plata pa' gastar Pero también tiene una enfermedad Porque ella se arrebata Bata, 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 blan, blan, se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se arborota Bota, 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 boy, boy Se arborota como que se vuelve loca Este Latin Fresh nuevamente en acción Y quiero comentarle sobre mi situación Mi chica es pasiva, serena y tranquila Pero algo le sucede cuando digo cosas bonitas Su piel se humedece y canilla de color Los ojos se la agrandan y se altera Su voz comienza a dar grito como gata en celo Y mientras más cosas digo cada vez es feo Porque si le digo mi cielo se engana el cabello Si le digo que te quiero hace extraño movimiento Si le digo mi vida se queda sin saliva Y si le digo querida explota como dinamita Oye si le digo cariño se raca el ombligo Si le digo bomboncito ella se muerde en los nudillos Si le digo preciosa se quita la ropa y si yo Le digo rosa la prefiero de otra labor Porque ella se arrebata Bata, 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 blan, blan se arrebata Y yo no se lo que le pasa y esa chica se alborota Bota, 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 boy, boy se alborota Como que se vuelve loca Oye ella se arrebata Bata, 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 blan, blan se arrebata Yo no se lo que le pasa Esa chica se alborota, bota, 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 boy, boy Se alborota como que se vuelve original Latin Fresh Cantando una vez más, no sé qué voy a hacer, no sé qué va a pasar Todas las chicas saldrán cuando escuchan mi voz Me dicen Latin Fresh, no pares por favor Porque ellas quieren que les cante, suave en el oído Palabras de amor con ternura y cariño Y como es algo normal, las quiero con placer Y un raro fenómeno vuelve a suceder Porque si le digo princesa, le tiemblan las piernas Si yo le digo mi reina, solo habla incoherencia Si le digo te amo, me tira un poco raro y si le doy un abrazo Brinca, brinca como sapo, si yo le digo chulita Se estremece y grita, si le doy una caricia Ya me arranca la camisa, si le digo te quiero Me tira pa'l suelo y si le doy un beso Tengo que salir huyendo porque ella se arrebata Bata, 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 blan, blan, se arrebata Y yo no sé lo que le pasa, esa chica se alborota Bota, 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 boy, boy, se alborota Como que se vuelve loca, oye, ella se arrebata Bata, 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 blan, blan, se arrebata Bata, 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 blan, blan, se arrebata Oye que ella se arrebata Bata, 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 blan, blan, se arrebata Yo no sé lo que le pasa, esa chica se alborota Bota, bata, bata, boy, boy, se alborota Como que se vuelve ¡Gracias! ¡Gracias!